Lunes Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Lunes, maldito lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Cuando era bien eso de ti me acordaba, se la tomaba, me relajaba Pero tuvo que llegar solo para recordar que una nueva semana tenía que pasar Y que de nueva ya no tiene nada, son las mismas reglas que hay que jugar Madrugar, correr todo el día sin parar Ven un poquito a la familia Encerrado en la oficina y endeudado hasta la esquina Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Cuando era viernes yo de ti ni me acordaba, si no fumaba, me relajaba Pero tuvo que llegar solo para recordar que una nueva semana tenía que pasar Y que de nueva ya no tiene nada, son las mismas reglas que hay que jugar Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Lunes, maldito lunes, ¿por qué llegaste? Lunes, maldito lunes Lunes, maldito lunes Menos mal que somos los mariachis con Z Pa' nosotros lunes libre Mua